Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, reconoció que en los comicios intermedios hubo exceso de confianza, desunión, factores externos que afectaron a Morena. En la conmemoración de la elección del 1 de julio, organizada por la Dirigencia Nacional de Morena, ayer en el Auditorio Nacional, con el viejo esquema de la carreo, miren, el PRI del pasado, hoy se llama Morena. Lo que pasó ayer en el Auditorio Nacional, lo que vimos ayer en el Auditorio Nacional, fue el exceso del acarreo, del corporativismo, de la manipulación. Y Claudia Sheinbaum, ya prácticamente erigida como próximo candidato a la presidencia de México, en estos términos se expresaba. Aquí en la ciudad se ensañaron con una campaña sucia, de desprestigio, que fue calando en algunos sectores de la población, que fueron convencidos con mentiras y calumnias. Pero también hay que decir que un exceso de confianza y falta de unidad, así como diversos factores externos, fueron generando y provocando el resultado electoral.